Al hablar del mundo del piano, no podemos dejar de mencionar a Arturo Rubinstein, que desde que tocó la primera vez en San Sebastián, se creó un vínculo fraterno entre el pianista y España. El gran violinista y director de orquesta, Enrique Arbós, envía a Londres un telegrama dirigido a su amigo Rubinstein, pidiéndole venir a San Sebastián para sustituir a un pianista que no podía llegar a España para tocar el concierto número uno de Brahms. El pianista, al llegar a San Sebastián, encuentra su nombre escrito en tinta, debajo del nombre tachado del pianista al cual sustituía. El concierto fue en el Gran Casino de San Sebastián el día 10 de agosto de 1915, con la Sinfónica de Madrid y con Arbós como director. Rubinstein siempre afirmó que ese fue el inicio de su carrera internacional. España fue para mí un flechazo, que contentó perfectamente bien mi instinto por el color y mi gusto por el ritmo. Este país hizo más que adoptarme. Cuando estalla la guerra, en 1914, el joven Rubinstein ya estaba con nosotros y era tan asido de las tertulias de café, como de las noches del Real. Pronto lo sería del mismo Palacio de Oriente, hasta poder llamarse amigo de la familia real. Me recibió la Casa Real muy amablemente, la reina Victoria Eugenia, el rey Alfonso XIII y también la reina madre María Cristina. Cuando me reunía con ellos, hablaba en tres idiomas. Inglés con Victoria Eugenia, alemán con María Cristina y francés con Alfonso XIII. Hasta que el rey Alfonso XIII puso punto final y dijo, ¿Y cuándo hablaremos en español? Le contesté, Para ese momento me compré un ejemplar del Quijote y con ayuda de un diccionario aprendí a hablar español. Aprendí la nobleza de las palabras del español y su magnífica expresión. Esto se lo debo a la lectura del Quijote. Victoria Eugenia le prestaba a Rubinstein su piano del Palacio Real para los conciertos y Alfonso XIII le facilitó un pasaporte para que pudiera moverse libremente durante la guerra. La Casa Real Española y el pianista mantuvieron una estrecha amistad que perduró hasta los tiempos del reinado de Don Juan Carlos y Doña Sofía. En el Teatro Lara, en 1916, Alfonso XIII, después de un recital de Rubinstein, le regaló al pianista un retrato con esta dedicatoria. Para el mejor amigo de España. El recital lo presidía Victoria Eugenia y ese día estaba presente un empresario de América del Sur que había venido a contratar la compañía de comedias y se llevó también a Rubinstein. El pianista decía que su carrera internacional empezó en España que era la madre de Hispanoamérica y gracias a ella se le abrieron las puertas de ese continente. No paró de hacer giras por el nuevo mundo. Rubinstein decía que tuvo con Manuel de Falla una muy buena amistad, que se rieron mucho en Venecia, que tenía un carácter estupendo, que era un hombre muy bueno y bondadoso. Manuel de Falla le dedicó la fantasía a Bética y por otro lado el pianista le pidió al compositor un arreglo para piano de su Danza del Fuego y con esa obra provocó un entusiasmo desmedido en el público. Cuando la tocó en Madrid por primera vez, el público le pidió al pianista repetirla tres veces. No solo fue la música de Manuel de Falla la que cautivó a Rubinstein, sino también Montpou, Granados y Albenis. A este último lo conoció en París cuando se lo presentó Paul Ducat, el compositor de la conocida partitura El Aprendiz de Brujo. El pianista adoraba la música española y no solo la llevó en sus conciertos, sino que también hizo notables grabaciones. La gran pianista española Alicia de la Rocha a la edad de cinco años fue escuchada por Rubinstein, quien además era amigo de su maestro Frank Marshall. Rubinstein al escucharla tocar comentó, tocó un nocturno de Chopin con un arte que no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar, augurando así la increíble figura del piano en la que se convertiría la pequeña niña. Ambos pianistas mantuvieron a lo largo de sus vidas una estrecha amistad. De la Rocha decía, fue mi ídolo, le admiré incondicionalmente como artista, por su humanidad, su inagotable humanidad y la profundidad de su criterio. Evidentemente ha sido el gran pianista de nuestro siglo, de una personalidad abierta, comunicativa y fascinante. Era uno de esos colosos que siendo yo muy pequeña convertía en ídolos. Fue un hombre que me conquistó como músico, una persona que adoraba. Rubinstein también tuvo amistad con Federico García Lorca y con Pablo Picasso. Y recordando comentaba, Picasso me hizo unos retratos cuando todavía no era Picasso ni yo Rubinstein. Arthur Rubinstein mantuvo su contacto con España dando conciertos, veraneando y visitando amigos hasta 1936. Luego regresó en los años 50 y ya no faltó más a su cita con España, llegando a comprarse un chalé en la malagueña ciudad de Marbella, donde escribiría sus memorias. Disfrutó mucho de la época dorada Marbellí, entre aristócratas y actores de Hollywood, además de las fiestas en su propia casa, como por ejemplo, el día del aniversario de sus 44 años de casado, donde estuvieron Churchill, el varón Rothschild, los condes de Romanones, los duques del Infantado, la princesa María Luisa de Prusia, el príncipe Alfonso de Jongen Loge, la actriz Deborah Kerr, entre otros. La actriz Audrey Hepburn y su esposo Mel Ferrer también estuvieron viviendo en Marbella y la actriz decía que una de las cosas que más disfrutaba era ir a tomar el té con Rubinstein. La princesa Beatriz de Jongen Loge Reconocida antropóloga y fotógrafa, fue testigo del viejo glamour de Marbella, rodeada de gente como su vecino y amigo Son Connery, y en una entrevista para El Mundo en el 2016, el periodista Antonio Diegues le pregunta quién era el más divertido en esas fiestas. Y la princesa contesta, Sin duda, Arturo Rubinstein. Era el mejor de todos. Era el vecino de mesa más extraordinario que he tenido en mi vida. Luego se ponía a tocar el piano y yo salía a bailar con el actor Mel Ferrer. Éramos todos una familia. En 1970, la Sociedad de Amigos de la Música de Marbella le nombró presidente de honor. Para ese momento, el ayuntamiento compró un piano que Rubinstein estrenó con un memorable concierto. Más tarde, en 1976, el ayuntamiento marbellí puso el nombre del pianista a una de sus calles y una cosa que alegró mucho a Rubinstein fue el que hayan puesto su nombre en español, Arturo Rubinstein, ya que lo hacía sentir más cerca de España. Y como dijo Alicia de la Rocha en aquel momento, sin duda, Arturo Rubinstein ha sido el gran pianista del siglo. Bueno, espero les haya gustado este recorrido por la vida de Rubinstein aquí en España. Adiós.